Dos hombres, identificados como Iván Santiago Herrera, de 27 años de edad, y Cristian Andrés Díaz, de 23 años, fueron ultimados por violentos en zona rural del municipio de Bolívar, norte del Valle del Cauca. Los jóvenes se encontraban en una finca de la vereda El Cabullal y alrededor de las 12 de la noche fueron ultimados a tiros por personas desconocidas quienes portaban armas largas y cortas, aseguró el secretario de Gobierno del municipio de Bolívar, Albeiro Trujillo. Según se pudo establecer, los jóvenes eran reconocidos en ese municipio como ganaderos y caballistas. Las autoridades investigan el porqué de los hechos y quiénes son los responsables materiales e intelectuales del doble homicidio. Este suceso rompe la tranquilidad de una zona que hasta el momento no reporta presencia de grupos armados al margen de la ley, de acuerdo con la información entregada por las autoridades de esa localidad. Este martes 12 de febrero se adelantará un consejo de seguridad extraordinario en donde se tomarán medidas para evitar más asesinatos.